Yo soy la verdad que muy profesional, hice más de 20 años, temporada en distintos lados. Yo soy de viaje, sí. ¿Solita o acompañada? Acompañada. ¿Cómo anda eso? Bien, bien. ¿El amor? Sigue, sigue. El 7 de enero es el nacimiento, así que, pero voy a ir dos semanas antes por si se adelanta. Me está creciendo pelo porque estoy tomando unas pastillas y se me paran acá. Me está creciendo pelo. ¿Pero vos lo pediste también así, es cierto? Lo pedí yo, así. ¿Cómo? Hola, papi, temprano. Hola. ¿Cómo anda, mi amor? Qué divino que está, juventud, juventud. Sí, divino tesoro. Somos así, los chicos somos así. ¿Cuándo es eso? Es un torbellino de, ahora tiene un perro, una perra. Cuarta edición de la novela, estamos muy contentos, así que sigo, estoy dando vuelta por todo el país en las ferias. ¿No estás escribiendo o decís, no, todavía un par. Estamos escribiendo, estamos escribiendo, va a tener una segunda parte la novela, así que... Muy buenas tardes. Bienvenidos a Implacables 2024, al programa más completo sobre el mundo del espectáculo y con el mejor equipo periodístico de la televisión argentina. Con el desenfado de Daniel Gómez Rinaldi. Con la simpatía de Nayara Vecchio. Con el encanto de Fabiana Araujo. Con la astucia de Gustavo Méndez. Y con todos ustedes, el glamour, animal print de la reina indiscutible del periodismo de espectáculos, Susana Roca Salvo. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, me hace reír este Rinaldi las cosas que dice. Bueno, bienvenidos, bienvenidos en esta tarde, está pasible, ¿no? Sí, bienpita. Rarita, rarita, esperemos que no llueva, parece que anoche de la madrugada se llovió todo, muchos no nos enteramos. Yo no me enteré, yo tampoco, la verdad. No era estable, todo mojado. Se quedó en calle y era, no sé, medio, la mitad de los árboles estaban todos sin las hojas, digo, ¿no? Pero bueno, bueno, estamos en primavera, es muy inestable, así que por eso tenemos la tele, que es lo más estable que hay. No es cierto. No acuerdo, pero sí estable. Así que arrancamos este fin de semana con muchísimas cosas, han pasado muchas cosas en la semana, cosas muy desagradables, cosas sorpresivas, cosas inesperadas, pero pasaron muchas cosas. Así que vamos a arrancar, ya tenemos casi preparado el móvil, así que mientras nuestra invitada se va ubicando, vamos a poner la nota de Jimena Capri. Yo estuve con ella en un desfile de mis queridos amigos de Gaby, de Casa de Muñecas, que siempre me visten, y bueno, estuvimos charloteando ahí mientras veíamos ropita. A verla. Quime, tarde de desfile. Ay, sí, un placer, la verdad, que acompañar a los chicos de Casa de Muñecas, que a mí me visten hace tantos años. Quime, bueno, si bien ya estamos pensando en el verano, temporada, ¿qué tenés en vista? No, yo no voy a hacer temporada hasta que el nene no sea un poquito más grande, yo como que allá hace, mi hijo tiene siete, pero bueno, quiero esperar un poquito más, porque la verdad que uno en la temporada labura full time, ¿no? O sea, no es solo ir al teatro o mudarte de tu casa e irte a otro lado. Uno tiene que hacer las notas a la mañana, tiene que estar, tiene los ensayos previos, me parece que es una gran demanda de horas donde tenés que invertir, y yo soy la verdad que muy profesional, hice más de 20 años temporada en distintos lados, ya sea en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Carlos Paz, de hecho hasta en las grutas, que en un momento se había puesto muy de moda, muy linda la plaza, porque nunca va nadie, así que me propusieron en esa oportunidad y me gustó. Y la verdad que mi nene es chico todavía, entonces en vez de llevar a alguien que me lo cuide o demás, prefiero quedarme con él y bueno, y obviamente que trabajar acá en Buenos Aires y aprovechar mi casa también y eso. Bueno, en diciembre arranca Gran Hermano de nuevo. Diciembre arranca Gran Hermano, pero bueno, yo tengo otra propuesta para hacer. ¿Puedo adelantar algo? Y no, por el momento. ¿El otro canal? No sé, porque ahí hay un tema de que no sé si se quedan en el canal que están o se van a otro lado, mucho no puedo decir, pero bueno, ya tuve algunas reuniones y me tienta que me divierte, así que lo más probable es que arranque ahí en la nueva temporada, que ellos, cuando arranquen la nueva temporada, ¿no? ¿Tele? Es tele, sí, es tele. Así que bueno, voy a ver, me parece que este año Gran Hermano no, todavía no, igual todavía no he tenido la propuesta, pero siempre están las puertas abiertas, este Gran Hermano, porque bueno, nada, hemos tenido una linda experiencia en trabajar ahí en Telefe y bueno, y es el canal que la primera vez me dio la oportunidad, ¿no? De estar. Cuando sepas, nos vas a contar. Obvio, claro que sí. Cuando se pueda, por supuesto, claro. Gracias, aquí me disfruta el desfile. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, esta es la época entre septiembre, octubre, antes ya se cerraba todo en octubre en la televisión, hoy se extiende un poquito más, bueno, por todas las cosas que ya sabemos, los temas económicos. Exacto. Pero los grandes pases en la televisión, ¿no? Creo que va a haber mucho movimiento. Sí, en las próximas semanas nos enteraremos o daremos a conocer. Claro. Hay muchos, de hecho, Canal 13. Muchos se van a cruzar de veredas. Sí, bien. De hecho, en Canal 13, bueno, creo que ya se dio terminado el de Weinreich o el de Fantino Cambio de Horario. Sí, el de Fantino Cambio de Horario. O el de los chicos del chino. Poco correctos. También, ¿viste? Lo que pasa es que todo eso lo marcan los números también. No, el trading, eso es fundamental. Entonces, de pronto una propuesta que en un canal puede funcionar, en otro a lo mejor mejor, o al revés, lo que funcionaba bien. Acá tenemos los brazos en Canal 9, tenemos los brazos abiertos, cuando quieran, menos, los sábados y domingos a las 6 de la tarde. No jodan, no jodan. Después tiene toda la programación para... Está bueno repetir una vez más que estamos en vivo, porque hay mucha gente que cree que el fin de semana largo está grabado. No, estamos en vivo. No, mi amor, acá salimos en vivo hasta el Día del Mundial. No quiero de acordarme. Estamos juntos. Hace dos mundiales atrás, nos caían los lagrimones así. Bueno, en la final de Argentina con Alemania. Sí. Bueno. Lo vivimos acá. Lo vivimos, lo hicimos, y después encima me felicitaron. ¿Viste que saliendo en vivo te va bien? No, no me hagan acordar. Mira. Bueno, muy bien. Así que siempre estamos en vivo. Muy bien, ¿nos vamos al teatro? Dale. Nos vamos a la calle Corrientes con Maribel Leone y una querida y excelente actriz, Julieta Silverberg. Buenas tardes a las dos. ¿Cómo les va? Hola, Susi. Hola a todo el equipo. Buenas tardes. Estamos en el Multiteatro con Mafi, con Julieta Silverberg, en donde está haciendo esta joyita de obra que se llama Prima Facie. En un rato te voy a contar detalles, pero hace de una abogada y muestra todo el entramado del sistema judicial y también de la violencia sexual. Juli, te está escuchando, Susi. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Julieta, gracias, querida. Gracias por esta gentileza de llegar un rato antes al teatro para darnos el móvil. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de conversar con vos y felicitarte porque no hay una persona que no me diga qué obra está haciendo Julieta Silverberg. Así que vaya desde ya. Ya te voy a ir a ver. Lo estaba hablando el otro día con Valentina Berger. Le digo, la tengo que ir a ver a Julieta. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por esta conversación y qué suerte que todo el mundo te recomienda. La verdad es que va muy bien. La gente está encantada. Y yo muy feliz porque adoro la obra y está yendo muy bien. Y estoy muy contenta. Bueno, es un tema muy complicado, muy difícil. Me imagino que es bastante para armarlo, para interpretarlo. Aparte es un unipersonal. Con un tema tan sensible como son los casos de abusos sexuales. La verdad que sí. La obra es una maravilla. Dramatúrgicamente hablando. Por un lado puedo hablar de lo que es la experiencia de actuación y que la verdad es que es un lujo cuando uno recibe estos materiales que permiten desplegar un montón de diferentes emocionalidades. Y sí, como realmente es muy generoso para la actriz que lo interpreta. Porque lo hacen muchas actrices en todo el mundo, en cada país. Casi hay una prima facie. Y es... Nada, eso. Es como un privilegio. Porque la obra tiene una gama amplísima. Tiene humor. Un montón de humor también. Y por supuesto que hablar de este tema en este momento le suma y para mí es un regalo poder hacer esto en este momento. Lo siento aún más importante que en otros momentos. Este... Y... Uy, me escucho mi eco y me desconcentré. Ah, vamos a tratar de arreglarlo. No, si es... No, pero le voy a bajar un poquito el volumen. Ahí va. No, siento que, bueno, eso. La obra es un acto político, ¿viste? Además de un acto artístico. Y... Julieta. Es sumamente importante ahora y la gente se conmueve un montón. Sí. Felicitaciones porque estás haciendo esta obra y obviamente este cambio de días indica que está yendo muy bien también. Me gustaría indagar en la concepción de este proyecto. Si fue un proyecto que acercaste vos, si te convocaron los productores, si tuviste tiempo para leerlo y decidirte. Contame toda esa idea original que se desconoce. ¿Qué te pasó cuando lo leíste? Mirá, la obra me la acercaron a mí Sebastián Blutrach, que es uno de los productores, junto con Tomás Rottenberg y Valentina. Este... Y... Y Andrea Garrote, la directora de la obra. Me la acercaron en Que te diga enero. Yo estaba recién en parida de mi segundo hijo. Este... Y cuando leí la obra fue como así, súper generador, ¿viste? Me tomó por completo. Este... Y le dije que bueno, que me esperaron un toque porque apenas había salido el sanatorio. Pero vos a flor de piel. Realmente la quería hacer. Claro. Sí, mal, con el corazón en la mano. Este... Que realmente de corazón la quería hacer, que por favor me esperen. Y bueno, y así fue el ensayo más tiempo quizás del que se suele ensayar en teatro, de estas características, en salas comerciales. Este... Pero bueno, eso yo tenía un leve muy chiquitito, un toquebrero de muy chiquito cuando estaba ensayando. Y sí, es un monólogo, es súper exigente, es una hora y media. Que hablo sin parar. ¡Guau! Este... Es un montón. Así que bueno, pero nada, después fue como un estallido así, absoluto. Julieta, soy Gustavo Méndez, doy fe de todo lo que está diciendo porque el 16, lunes 16, fui de septiembre a verte y como decía La Roca, es espectacular. Así que felicitaciones. Bueno, esto de lo que decía Dani, el cambio de días, para explicar un poco a la gente, estabas lunes y martes y ahora vas los fines de semana. Eso es un indicador que le está yendo muy bien a la obra. Y son dos preguntas en una. Primero, recuerdo mucho que hay otro drama, como Las Cosas Maravillosas, que la empezó Peter Lanzani. Y a él le costaba mucho, un texto muy difícil, tu texto también es difícil. ¿Cómo son las etapas del proceso y qué te pasa a vos cuando la letra no te sale? Y después que la gente está consumiendo cada vez más dramas. Me estoy dando cuenta que hace dos años atrás eran comedia, 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 comedia. Y ahora está, en otras palabras, Las Cosas Maravillosas, Prima Facie, en Calle Corrientes y en salas importantes como el Multi. Sí, es verdad que la gente necesita hacer catarsis, claramente. ¿Qué sé yo? Por supuesto que yo creo fervientemente que siempre las cosas van más allá de su género. Que no importa si es más comedia, más dramático. Digo, porque de hecho la obra tiene humor. Después es más dramática, pero no la encasillaría, digamos, como... Pero bueno, que sí, que son temas que a la gente la interpelan y que es un momento muy complejo de nuestro país. Siento que se respira en la calle como una necesidad de abrazo. No sé, y entonces, eso como obras que llegan realmente como de verdad al corazón de la gente son necesarias en este momento. Y la gente termina la obra de esta posta, tipo así, abrazada, sacada de las manos. Es muy fuerte lo que pasa. Es re emocionante a mí, me emociona un montón lo que pasa con el público que pasa a ser un personaje más. Cuando uno está solo arriba del escenario, que haces tu propio viaje interior durante un rato largo, el público está muy presente. Se le escucha la respiración, pero como una respiración unida. ¿Y la letra te costó? Doscientas, trescientas personas y es al principio muchísimo. Claro, pues muy largo. Muchísimo, pero bueno, yo tengo mucha facilidad en general con la memoria, pero estaba re puérpera. Y parece que hay algo que te pasa con la memoria cuando recién tenés un hijo. Entonces me costaba, igual yo creo, yo siempre fui muy estudiosa en el colegio y siempre tenía una teoría del aprendizaje que creo que lo veo en los niños cuando aprenden el mundo, lo veo ahora aprendiendo letra. Porque son etapas, uno lee, ese día lo sabés, al día siguiente te olvidaste la mitad, al otro día no sabés nada, lo volvés a leer, en cuatro días te sabés todo ese pedazo. Que el cerebro es casi como si lo pasara por una máquina que procesa hasta que te decanta la información. Y después, bueno, lo que pasa teatralmente, por supuesto, es que cuando empezás las marcaciones y qué sé yo, se arma una partitura que suena de una manera, que está asociado a una acción y eso también te ayuda y te hace recordar mucho más fácil. Julieta, Fabián Araujo te saluda y bueno, te sentimos como muy, muy conmovida con la historia de esta abogada súper exitosa, que no se le rinde ningún caso, que se dedica a estos delitos sexuales. No vamos a espolear más la trama porque creo que tiene sentido ir a verla, pero el proceso de la protagonista también es como muy perturbador. ¿Cómo te vas vos, Julieta, después de cada obra en la que te traspasa, perdón, después de cada función en la que este personaje te traspasa y te metiste ahí adentro? ¿Cómo salís de ahí? No, re bien. ¿Sí? Ya tienes ejercicio. Salgo muy cansada. Sí. Porque, por supuesto, es exigida la obra. De hecho, bueno, ahora estamos una vez por semana o dos veces por semana, según si hacemos una función en otro lado, además de Capital. Pero yo no puedo hacer mucho más de dos funciones de esta obra por semana. Claro. Sí, bueno, no sé, los actores, es nuestro trabajo y estamos acostumbrados a algo de eso, como de salir y entrar con facilidad. No es que me quedo mal, ¿no? Digo, el personaje termina complicado y yo no es que me quedo mal, sí me quedo cansada. O sea, no fui a cenar nunca desde que estrené. Sí. Ya fui a cenar. Ya vas a ir. Julieta, Nayara Becchio te saluda. Obviamente la obra es maravillosa y quería saber cómo te manejás con Florian, porque contaste que fuiste mamá. Él hoy tiene ocho meses, no cumplió el año todavía, o siete meses. Ah, diez meses. Y contaste que son una familia numerosa, porque bueno, está Luis Ernesto Lamote, tu hijo mayor, y a su vez tu pareja Agustín tiene dos hijas. ¿Cómo es la dinámica familiar en esta Julieta actriz y cómo haces con las funciones y Florian? Y tenemos dos perros. Ah, bueno, bueno. No, bien, qué sé yo, es hermoso, o sea, habernos juntado y ensamblado es lo más lindo de la vida. Y Agustín es un compañero increíble. Y Florian se queda muy bien. Con su papá, mientras yo trabajo, por suerte, y bueno, y somos un montón, y los demás que van y vienen, con sus respectivos padres, madres, una casa rotativa. Está muy bien. Dinámica. Claro, muy bien. Decime una cosa, Julieta, y en los planes, claro, bueno, así es hoy, y gracias a Dios, ¿no? Que uno puede cambiar, puede, cuando ve que la relación no prospera, darle vuelta a su vida e ir por otra cosa para estar mejor. Gracias a Dios, ¿no? Que ahora se puede hacer. Gracias a Dios. Claro. Decime una cosa. La verdad que sí. Claro. Claro. Más sano. Claro, tenemos una sola vida, pero varias a la vez, aunque parezca medio contradictorio, ¿no? No tenemos que quedar enquistado en un lugar porque las reglas sociales así los disponían. No, yo creo que eso, referido a la pareja y referido a todo, en realidad, creo que uno tiene que permitirse ir evolucionando, cambiando, o sea, la vida es corta, pero es larga también. Claro, seguro. No, y digo, bueno, es como, nadie es igual a sí mismo y está bien, en la medida de lo posible, irse escuchando y eso, creo que nadie es la misma persona. Todos vamos cambiando. En las décadas. Todos vamos cambiando. Julieta, y decime, ¿cuál es la intención que tiene tanto la producción como vos? ¿Seguir con esta obra durante todo el verano y hacer una parada y tomarte vacaciones? Sí, sí, el verano vamos a parar. Vamos a estar acá en multiteatro octubre y noviembre, seguro. Vamos a estar, tenemos estas funciones hasta el 26, sábado 26, acá en el multiteatro, y después noviembre vamos a estar, sí, y noviembre va a estar los viernes a las 22.15 en el multiteatro y tenemos un par de funciones programadas, bueno, el sábado que viene en el Roma de Avellaneda, los esperamos ahí, es un teatro hermoso, ya fui con la fiebre, con la anterior obra y fue una experiencia divina y vamos a ir a La Plata también este año y después el verano vamos a frenar y el año que viene entiendo que volveremos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y contame un poquito, vendé la obra, decíles al público qué días estás, en qué teatro, aunque hayas dicho recién en cuál va a ser la gira, hasta cuándo estás acá, en este teatro. Pero lo resumo de nuevo para que quede el día, los espero para ver Prima Facie los sábados de octubre a las 19.30 acá en el multiteatro y en noviembre, los viernes a las 22.15 en el multiteatro. Estaremos el sábado que viene, o sea, el viernes que viene también funciona acá. Bueno. Está confuso, pero bueno, entran a Platea Neti y se están. No, pero ahora está la web y la gente ya pone en Google tal Prima Facie y aparece. La semana que viene, como el sábado, teníamos ya que íbamos a estar en el Roma de Avellaneda, entonces hicimos función el viernes para no perder la semana acá en Capital. Bien. Y después el otro sábado y después empezamos en noviembre, los viernes a las 22.15 acá en el multiteatro. Bien, bien. Julieta, gracias, muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones por este éxito, porque realmente, y no lo digo para quedar bien con vos, todo el mundo hace un comentario y excelente, muy buen comentario de tu Prima Facie. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos por ser tan amorosos y los espero a los que no hayan venido. Obvio, claro. Ahí estaremos, me incluyo, ahí estaremos. Gracias, Maribel. Chau, chicas. Dale. Un placer, Susi. Chau, mi amor. Adiós. Bueno, en esta semana que hemos tenido de un montón de situaciones tristes, delicadas, como el caso de Jorge Lanata, de su salud, de otras separaciones que vamos, o crisis matrimoniales que vamos a hablar a lo largo del programa, nos sorprendimos, yo en especial, a mí me pegó muy mal, ayer al mediodía, las declaraciones de Elizabeth, la negra Bernasi, en su programa de radio, así que vamos a escuchar lo que ella dijo y después la vamos a echarla. Señor director. Bueno, chicos, me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio. Obviamente estoy atravesando una situación compleja, que hace que, bueno, que quizás vaya a estar un poquito más irascible. Lo lamento, les va a pasar, lo siento mucho, pero bueno, esto, gracias a Dios, ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero, bueno, por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio. ¿Qué me pasa con la quimio? Y me da miedo, obvio, o sea, la quimio a nadie le gusta atravesar una quimio porque, sabés, todo lo que va a pasar, a cada uno le pasan cosas diferentes, yo no sé lo que me va a pasar a mí, no tengo idea, o sea, es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar, capaz que me pongo, no sé, mucho más vulnerable, seguramente, que es algo que yo no me permito mucho, ser vulnerable no está dentro de las cosas que yo hago. Lo que yo siento y lo que quiero transmitir es que con la quimio lo que uno sabe, que estos efectos colaterales horribles, que te hacen vomitar, que te debilitan, que te bajan las defensas, que te hacen caer el pelo, son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas. Así que, nada, quería decírselos porque tengo, vengo pasando esto hace todo septiembre, o sea, todos mis compañeros lo saben, todo mi equipo va a estar acá, al pie del cañón, como han estado todo este mes, y van a estar estos meses que siguen, porque son dos meses donde, bueno, vamos a tener que bailar. Bueno, muy bien, con la interesa que la caracteriza, con la fuerza, relató algo que sé que a ella la atraviesa, como nos atravesó a todos saberlo también, va a salir todo bien, va a estar todo bien. Todo el mundo me pregunta desde ayer, ¿dónde? ¿De dónde es? ¿Dónde estuvo el tumor? Ella no lo especifica, no sabemos, no vamos a decir ninguna parte del cuerpo por las dudas, pero no sabemos cuál es lo que sí un tumor maligno y encapsulado. Sí, tal vez lo positivo es que, bueno, Elisa, que es un referente de los medios, es como que tomó la sartén por el mango, lo enfrenta y lo comunica, que está bueno comunicarlo, porque ella tiene una cantidad de oyentes, de público de tantos años, y es bueno su ejemplo, que ella, viste, tan fuerte, tanto para criticar o para enfrentar, también en este momento que, no sé si llamarla debilidad, sí, es un momento vulnerable. Vulnerable, exactamente, que lo cuente y que lo comunique, porque tal vez algún día esté bien, un día esté mal, entonces un día necesite faltar, un día esté más floja, es la parte positiva que yo le veo a esta comunicación que hizo Elisa. Y también que le pasa a todos también, me parece que ella es una estrella de la radio y que le empatiza con otra gente que tal vez está en este momento atravesando la misma enfermedad, entonces me parece importante, y también que ha sido un cumpleaños muy particular para la negra Bernasi, que cumplió 63 años el 24 de septiembre, y como le escuchamos, dijo, todo septiembre estuve con esto y le tocó un cumpleaños, número 63, bastante difícil de afrontar. Todos quienes hemos tenido un diagnóstico de un cáncer, de un tumor, de un carcinoma, seguramente es algo que en el menú de la vida no hubiésemos elegido, por supuesto. No tenemos más información, ella dijo que se hizo unos controles y que le dieron mal, y ahí es un punto muy a favor. Si uno se hace controles y chequeos de todo su cuerpo periódicamente, o como se lo indica su médico, cuanto más precoz sea el descubrimiento de un cáncer o de un tumor, muchas más probabilidades y chances de curarlo hay. También decir esto de su incertidumbre, de qué es lo que va a pasar con la quimio. Obviamente la quimioterapia es una agresión al físico, porque tiene que atacar esas células cancerígenas, pero también ataca a las buenas. Y también hay que rescatar algo que dice ella, que no a todas las personas le suceden los mismos efectos colaterales. Hoy, gracias a Dios, ha avanzado muchísimo la medicina. Las quimioterapias son mucho más amigables, y esta es una palabra que usan mucho los médicos. Son mucho más amigables y hay muchas más herramientas para tratar estos efectos que no son tan deseados colaterales. Seguramente, y por todo lo que ella dice, es algo que fue tomado a tiempo. Habló de que los ganglios no estaban comprometidos, o sea que esto no migró a otras partes del cuerpo, o sea que no hay metástasis. Así que le auguramos lo mejor a la negra, y con esa gran valentía con que lo enfrenta. Y creo que está muy bueno esto de transmitir un mensaje, porque cuando uno está enfermo de cáncer, y si encima tiene que estar disimulando lo que está padeciendo, es obvio. Sí, es lo que había dicho, precisamente la quimio es por prevención, porque lo que le comunicaron los médicos es que no se trasladó a ningún ganglio, pero que también al mostrarse vulnerable, que es lo más valedero de su testimonio, es que ella se va a mostrar así. Ella dijo, quizás se me cae el pelo, lo dijo con estas palabras en la radio, quizás yo hay días que no tengo ganas, que puedo estar vomitando, pero yo hay días que voy a ir y otros días que no voy a tener las fuerzas. Pero también mostrar todo lo que va pasando día a día, me parece que la hace muy valiente su testimonio. Seguro. Le mandamos un beso muy grande. ¿Cuándo estuviste vos, Roca, con ella? Estuve en junio, me fijé lo mismo. ¿En junio? Sí, estuve en junio. Y tal vez todavía no sabía ella en ese momento. Y no, parece que no. No, pues dijo septiembre, se entró en el principio de septiembre. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada. Bueno, nada, todas las fuerzas. Muchas veces, y especialmente las mujeres, controlamos la salud de toda la familia y nos olvidamos de nosotros. Sí, sí, claro. Entonces, hay que ser egoístas en eso y ocuparse mucho de la salud. Seguro. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con otros temas de actualidad a lo largo del programa. Nos vamos con Solita Silveira, que nos va a sorprender una vez más, ahora en el 2025, junto a Luis Brandoni y un gran elenco. Volverla a ver arriba del escenario y al lado de Brandoni. Que sigue trabajando. Sí, maravilloso. Qué genial. Maravilloso. Estuvimos con ella y escuchémosla. Solita, ¿cómo fue esta obra de tus amigos del alma? Me encantó, me encantó la dirección de Osvaldo, Jazmín, que hace tanto que no la vi maravillosa, la Morelli, los otros dos actores, me encantó. ¿Cómo lo pasaste? Bravísimo. Belísimo, tuto. Belísimo, tuto, belísimo. ¿Cómo se haifato? ¿Qué hiciste por allá? Me fui de viaje. Sí. ¿Solita o acompañada? Acompañada. ¿Cómo anda eso? Bien, bien. ¿El amor? Sigue, sigue. Bueno, y en enero vamos a estar en el teatro con Brandoni. Si Dios quiere, ahí estaremos, sí. ¿Podemos adelantar algo? La alegría de nada, de tener, estar con Beto, que me parece un genio absoluto y me río como loca en los ensayos, porque es muy gracioso, Beto, es absolutamente gracioso. ¿Ya arrancaron con ensayos? Sí, estamos ya trabajando, sí. Oh, bueno. Con tiempo ya. Sí, sí, bueno, hay que trabajar mucho, hay que memorizar mucho. ¿Van a estar acá en la calle Corrientes? No sabemos todavía. Puede ser que sea en otro teatro. O sea que vamos a tener dos actorazos y la excelencia de Rottenberg. Sí, y de Tommy, porque en este caso está Tommy Caballé de Productores y el director Héctor Díaz, que es una belleza de persona y con mucho talento. ¿Podemos contar de que se trata un poquito su cinto? Es un matrimonio que está esperando a otro, que está invitado a cenar y... ¿Nunca llegan? Nunca llegan. ¿Y qué pasa? Si nunca llegan, aparecen los trapitos de cada uno. Está buena la comida. Vamos a divertir mucho. Sí, yo creo que sí. Gracias, Solita. No, gracias a vos y un beso a todos en el piso. Linda, linda Solita. Bueno, un placer, ¿eh? Sí. Va a estar buena la temporada 2025, ¿eh? Sí. En grandes proyectos. Y bueno, viste que vuelve perdidamente a Calle Corrientes. Claro. Que está en la gira, es una propuesta. Esta va a estar muy buena porque son dos capos, Brandoni y ella. Y yo creo que se van a decir de todo, porque es un matrimonio que, como dijo ella, se sacan los trapitos y se van a decir de todo, tanto ella como Luis Brandoni. Moralita, no hay que estar solo en los matrimonios porque puede pasar cualquier cosa. Cuidado. Y mucho más y lleva mucho salvo. Claro. Bueno, vamos a pasar a otro tema, es el tema Tini Stwessel. Porque, bueno, confirma su romance con la cantante. Y a un mico. Y a la puertorriqueña, y a un mico. Ay, contame que yo no los conozco. Y a un mico. Bien, muy bien. Tenemos nota, ¿no? Tenemos solamente paños, los paños. Señor director, por favor, vamos. Para los argentinos no es... Ya está chica. A ver, a ver. No, no, para los... No me quedé hablando... En la música... No, es que es verdad, es que es el género trap. Es otra cantante, no estoy hablando de Tini. No, ahí la vemos. Ahí la vemos. Esa es la que hoy es la pareja. Y a un mico. Y a un mico. Claro, es puertorriqueña, tiene 20 y pico de años, vive bastante en Estados Unidos, obviamente. Y tienen un vínculo muy fuerte entre ellas. Y en los últimos días, hace exactamente tres días, cuando Tini termina de cantar con Coldplay en Nueva York, en Today Show, ella subió el look y le comentó a un mico, preciosa le puso, y Tini le puso tuya. Le respondió con dos corazones. Sí. Ahí tenemos los posteos. Contundente el mensaje. Ahí lo tenemos. Vos que las conoces más, ella, Ian Mico, tiene la misma como... Acá Tini es una estrella, y es una estrella acá, y afuera está convencional. Y la Ian Mico también. Ian Mico no es tan conocida mundialmente que Tini es todo ese, porque Tini viene del mundo Disney. Claro. Recordemos de Violeta, de conquistar todos los escenarios, no solamente en Argentina. Londres. Londres, Polonia, París, etc. Pero sí tiene sus seguidores. Incluso Ian Mico va a venir a la Argentina, ella se acaba de presentar en Panamá, no llegaron juntas, era Maxi Espíndola quien estaba acompañando a Tini en el aeropuerto, pero sí va a estar el 25 y el 27 de octubre en Argentina. Esto está programado, que las dos coincidan en Argentina, porque Tini acaba de llegar, cuando fue, creo que fue esta semana, que estuvo en el show de Morat, de los colombianos en Vélez, y hoy estaría en el Estadio de Vélez con Emilia Mernes. Gus, ¿y cuál es el género que hace Ian Mico? Trap. Género trap. Es esto. Es la música de fondo, me están diciendo en el control. Bueno, todo este contexto... Para decir que ella ha colaborado con Nicki Nicole, ha hecho temas con ella, ella tiene 26 años y es muy popular en quizás un público consumidor más joven de la música, y en Latinoamérica, como decís, vive en Miami y produce mucho, cuando Tini también ha hecho sus producciones, se la ha visto hace bastante. Esta canción, por ejemplo, la hizo con Bizarrap, es una Bizarrap Music Session, esta. Es de Bizarrap. Claro, exactamente con Yomico. Tiene su trayectoria. Tini va a grabar, esto lo conté en exclusiva esta semana, va a grabar su nuevo tema de su próximo álbum, con el que va a salir de gira mundial, donde se va a presentar en River Plate, donde cuenta, se llama Ojalá no fuese tuya esta canción, donde cuenta que ella se dio cuenta que nunca estuvo enamorada de Rodrigo Depol. ¡No! Se notaba igual, se notaba más el amor de Depol. Ella lo llevó, lo trajo, lo usó. Lo va a producir la casa Producciones, que no es la casa Stream, ¿no? La casa de al lado Producciones, que lo encabeza Coni Roncati, Coni Roncati viene a cumplir el rol que era de Alejandro Stwessel, y lo van a hacer ahí donde ella va a volar con arneses, y donde, durante muchas frases, le dice, lo intenté, baby, pero no pude, ojalá me mira, te pueda mirar como vos me mirabas. Y está dedicada, porque obviamente lo chequé con el entorno de Tini Stwessel, a Rodrigo Depol. ¿El papá, Alejandro Stwessel, se abre un poco de... Sigue estando, pero Tini ya tiene... Claro. Pero no tanto en la ejecución, ¿no? Exactamente. Esta chica tiene casi 40 años, Coni Roncati, que la eligió Tini como la mano derecha, y que subió la foto incluso después de estar con Coldplay en el programa, en Today Show, y en el Saturday Night Live también, en Nueva York, subieron unas fotos juntos, y es como la mano derecha, hoy la persona de confianza de Tini. Entre todo esto que se la ve tan feliz, que dicen está con Chris Martin, el cantante Coldplay, no, se la ve una Tini enamorada. Sí. Se la ve a Tini enamorada. Con Cami Holmes, con Rodrigo, con la... ¿Qué pasó? Y bueno, pues son jóvenes que se están descubriendo. Se la ve a Tini. ¿Para qué edad tiene? Ya te descubriste. Para Tini, Piti la numeróloga, lo dijo acá en el año 2022, que ella se iba a liberar y que iba a tener una vida en libertad. Se la ve libre. Creo que también tiene que ver con que cuando ella era más chica, tuvo una carrera también encapsulada por los padres, la música que hacían. Disney. Y también creo que ella hoy encuentra una explosión internacional, lo que ha hecho, como vos decís, con Coldplay. Se la ve una Tini totalmente liberada. Y también en esta relación tiene que ver, porque con Rodrigo de Paul se ha dicho en su entorno que era él quien quería seducirla, quien quería reconquistarla. Y tiene estado en otra, en esta relación. Dos informaciones más, que esto me lo contaron así. Y a un mico hace varios meses que tiene una excelente relación entre las dos. Vino el cumpleaños de Tini por horas, que se hizo en Puerto Madero. Esto es millonaria. Claro, vino en un charter, estuvo con Tini en el cumpleaños, donde nadie pudo sacar fotos, temática de remera de básquet de la NBA, y se volvió, porque estaba con su tour, con el que viene a la Argentina, este año. Primero eso. Segundo, hay un tatuaje nuevo de Tini con una llave. Ay, pobre. Y a un mico se hizo un tatuaje nuevo con un corazón donde ingresaría esa llave. Un candado. Pero es lo mismo que hacía con The Paul. Se hacía las trencitas, el otro se hacía las trencitas. Se agonía de ropa. Bueno, usaba la misma ropa, los mismos collares. Pero está enamorada Tini hoy. Y hay una foto que es muy contundente también, como esto de preciosa tuya, que es un abrazo. Tini apoyada en el brazo de John Mico. Tomá lo compás, Fabián. Que sea feliz. Que sea feliz. Reaccionaste mal. No, no reaccioné mal, pero me parece que son amores que de pronto son tan absolutos. Pero mi amor, las chicas son jóvenes, están descubriendo su sexualidad. No es por eso, es por la continuidad. Se terminó el amor. Ay, Susi. ¿Alguna vez existió? Para mí no. Vamos. Ay, qué dura que soy. Vamos a cambiar el tema, chicas, por favor. No, vamos a Susana Jiménez. Ay, sí, me encanta. Dale, no. No, vamos a Susana. Vamos a Susanita Jiménez, que estuvo en eventos, en eventos, peinadita, divina. Habla de todo el mundo. Hasta de Miguelito Romano. Vamos a escuchar. Mirá, mirá. Me está creciendo el pelo porque estoy tomando unas pastillas y se me paran acá. Y me está creciendo. Pero vos lo pediste también así, ¿es cierto? Sí, lo pedí yo, sí. ¿Cómo la viste a Wanda ayer? Divina. Muy simpática, como siempre. Muy agradable. Y nada, nos divertimos un rato. ¿Vuelve con Icardi? A qué sé yo, mi amor. ¿Cómo viste todo lo que pasó con Pampita, la separación? Nada, no sé nada, no me meto. Mucho lo compararon con lo que pasó con vos. Bueno. ¿Cuánto, no yo, cuánto nos hemos divorciado? Mierda, Mierda, Mierda le recomendó que no volviera. Hubo muchos casos. Mierda le recomendó que no vuelva con Morita. Claro, no tiene que volver, por supuesto. ¿Cómo le recomendarías lo mismo? Está de... Por supuesto, ya viví eso, no tiene que volver. ¿Vas a hablar ahora? Los rumores. Se habla de fidelidad y de corrupción también. Corrupción, creo que no. No sé, no sé. Infidelidad puede ser, pero corrupción no sé yo. Susana, con Miguelito Romano, ¿hablaste? Sí. ¿Cómo están las cosas? Está en España. Bueno, pero ¿cómo están las cosas? Porque había hablado mal. Él habla porque está loco. Pero yo lo amo con locura. Se criticó el peinado. Ah, le pedí y me la cerra prestó. ¿Está todo bien, entonces? Mi amor, sí. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, ahí está Susana. ¿Sabes qué viene? Habló de ti, Rina. Digo que Miguelito está loco. Yo lo quiero. Lo adoro. A mí me hace mal porque ellos son tal cual, como los hermanos. Va, Miguelito es el hermano mayor de Susana y él la quiere mucho y sufrió este distanciamiento. Por suerte se llamaron, hicieron las pases, creo que Susana fue a su salón de la calle de Ana Sagasti. Ana Sagasti, el Petito Hotel. Es el que se reencontró y mira qué divina que está. No sé si lo hubiera hecho Miguelito, pero está como si fuera de Miguelito. Creo que con Miguel ya no se peina. Eso te iba a decir, ella eligió otro peinador. De hecho, Wanda Nara le recomienda al suyo, el chaqueño, quien fue quien la peinó en su primer programa. Así que es un peinador de Wanda Nara. Dios querido. Bueno, nos vamos a los buenos consejos. Bueno, muy bien. Tengo que mandar un saludo muy especial para la mamá de mi querido amigo. Hoy Micaela Leguizamú cumple 85 años. Nos mira todos los días de domingo. Hace muchos años, Micaela, querido. Mirá, Canal 9 te manda al feliz cumpleaños. Muy romay es esto, muy romay. Micaela, querida, disfruta de tu día. Un beso grande, nos vamos al corte. Bueno, muy bien, vamos a ir a la nota de Alejandro. Bueno, para todos es Marley. Alejandro Mubieve. Sí, los amigotes le decimos Ale, del querido Marley que está en la recta final para ser papá. Parece que los primeros días de enero llega a este mundo Milenka. Milenka. ¿Cómo? Milenka. Milenka, lo dije bien. Con M, como Mirko, él eligió este nombre. Milenka. Va a ser de Capricornio. Ruso, no, muy bien. Sí, que ruso como el hermano. Sí, sí, ruso. Ahí está, como el hermanito. De Capricornio. Así que, bueno, comenzarán los días de insomnio orzoso de Marley cuando la bebé haya que alimentarla a la madrugada. Claro. Así que, bueno, vamos a ver qué nos cuenta Marley en esta nota. ¿Para cuándo tiene fecha? El 7 de enero la asimito, así que, pero voy a ir dos semanas antes por si se adelanta. ¿Cómo vivís el final del programa Marley? ¿Cómo vivís el final? Y con la ansiedad también, porque va a ser en vivo y vamos a leer los votos ahí en el momento con el jurado y todo. Y ellos no saben todavía quién ganó. Entonces, estamos ahí con la ansiedad de terminar el calzacre. Un capítulo más que es la final. Son 61 al final y estamos recontentos. Alejandro, ¿cómo estás vos con este año muy intenso con lo que pasó? No, bien, bien. Sí, todo perfecto. La verdad que ya no... ¿En la línea judicial hay alguna novedad? ¿Vos alguna contradenuncia? Sí, estamos en eso, sí, pero en otro momento ahora hablamos. ¿Y las últimas consecuencias? ¿Vas a ir hasta las últimas consecuencias? Por supuesto, claro. ¿Hablaste con Susana? ¿Cómo viste el programa de Susana? Sí, está excelente. ¿Cómo lo ves? ¿Te acercás a él? ¿Usted es más peinada o despeinada, Susana? Se habló mucho del pelo. Es más peinada. ¿La ves contenta con el número que está haciendo, con el programa? Es un gran número, es un gran número. Así que estamos... De esta manera... Mirko se lleva a Marley a la gala de Fundaleu. Bueno, muy bien. Marley es íntimo amigo de Susana. De hecho, la madrina de Mirko es Susana. Así que son familias realmente. Bueno, Susana lo ha acompañado en todos los momentos. En los buenos, en los felices, en los amargos. Y enfrentado a la prensa y defendido. Apoyado. Así que bueno. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo juiciante. Muy bien, amigos míos. Bienvenido. Los amigos de Rodó. Bueno, muy bien. Llevamos al aire casi, casi no, 11 años y piquito. Uf. Bueno, pero nunca coincidimos porque la verdad, como siempre lo digo, los actores, los sábados y domingos están en el teatro. Y a veces nuestro horario justamente es un horario para promocionar el teatro, entre tantas cosas que lo hacemos. Pero hoy, después de 11 años, se dio. Estoy de lo más emocionada de tenerla acá. ¡Fuerte el aplauso para María Carambe! ¡Bienvenida, María! ¡Hola, Mary! Gracias. ¿Qué haces, linda? ¿Cómo vas? Tanto tiempo. Gracias. No, y lo bueno es que vine y no vine a promocionar nada. Vine porque son un amor, porque tu público es divino. Lo que sí voy a promocionar es que ayer vi una obra de dos amigas. Sí, claro. A la gorra. Por favor, vayan. ¿Cuál es? Las dos diosas. Mirá. Con Azul Lombardía y Lula Mangone. Por favor. ¿En dónde? En el Morán. Muy bien. Los viernes 22.30. ¿Dónde está el Morán? Te espero que me duele la cara de reír. ¿Dónde está el Morán? ¿Dónde está el Morán? Está cerca de Villa Urquiza. Ah, mirá. Por ahí. Interesante. Divina obra y la dirige Echi Díaz. ¿Y cómo se llama la obra? Las dos diosas. Las dos diosas. Bueno, no vamos a tener en cuenta ya el público. ¿Qué tal? ¿Los viernes nada más? Sí, los viernes, vayan. Te hace feliz. Un buen plan. Claro. Aparte, está bueno los teatros en los barrios, porque hay gente que se le complica a veces. No solamente por un tema de dinero, ¿no? Un tema de movilidad. Claro. De venir al centro y que hayan teatros y buenas obras y para reírse. Y es una sala divina. Y es perfecto. Pero está bueno cuando uno nos va a promocionar algo, porque por ahí del verano hablamos de nuevo. Pero... Bueno, carámbula, tenemos el informe. Opa. Ah, sí. Vámonos. Vámonos. Naciste en este canal, María. ¿Cómo no te vamos a hacer un informe? Divino. Eras muy chiquita. Lo seguís siendo. Lo seguís siendo. Señor director, vamos al informe. Hice una voltereta y se fue. Dios. ¿Cómo? Hola, papi, temprano. Hola. ¿Cómo anda, mi amor? Qué divino que está. Juventud, juventud. Sí, divino tesoro. Divino tesoro. Somos así. Los chicos somos así. María. María es. María. Y no hay manera de errarle. María es fácil. Lo más fácil que hay. No, perfecto. Y además, mire qué hermosa, qué silueta. Tengo entendido que ya seleccionaban al modelo masculino para el slip, pero todavía no tienen a la modelo de las medias. No, la modelo de las medias la seleccionamos mañana, casualmente. Le pido, por favor, que me recomiende. ¿Recomendarla en qué sentido? Para modelar, doctor. ¿Alguna de estas chicas que están acá no me haría el favor de llevar esta ropita al lavadero? Yo no puedo dejar el teléfono. Bueno, yo tengo que sonorizar un trabajo de los pocos que tenemos. No me da vergüenza, pero no me pienso probar nada. Miralo así como venga. Mirá este, por ejemplo, qué divino es. A ver. Mirá. Piñofino. Me encaje. Está bueno. Te extrañé mucho. Ay, yo también. No apareció ningún hombre que ocupe mi lugar. Mi cuerpo pasó por muchas manos. Puta. Pero mi corazón sigue siendo tuyo. Y vamos, entra y ponga orden, por favor. Vamos. Ay, ¿por qué? Se están divirtiendo sanamente. Es su marido, Julia. Y es mi novia. Sí. ¿Usted es celoso? Porque yo no. Acá me estaba diciendo Alejandra que ella no puede extenderse más de un 30%, que le es imposible. Ahora, Ale, lo que yo te digo es que nosotras estamos haciendo una excepción. No acostumbramos a hacer este tipo de operaciones. Te estamos vendiendo prácticamente al por mayor. Permiso, doctor. Mi nombre es Lucía. Soy la nueva secretaria del doctor Nevares Sosa. Quería presentarme. Lucía, por favor. Doctor, quería también decirle que para lo que necesite puede contar conmigo. Pero, ¿qué te pasa? A ver, te acompañás a casamiento, súper cool, todo, todo bien. Porque la verdad, yo no tenía ganas y fuimos igual y... ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? No entiendo. ¿Sabes que mi papá también llevaba sacos siempre? Hasta en verano. Están telas muy gruesas, ¿no te morís de calor? Ah, no, pero no, no sé. No es por el saco, ¿eh? Me equivoqué con la camisa. Bueno, no. Si fue, no la mató. Viste cómo son los chicos. Ellos se hieren y se sanan con mucha más facilidad que nosotros. ¡Qué lindo, informe! Muchas gracias. Bueno, nos alegramos. Cosas que no me acordaba que había hecho. Bueno, esto después te lo llevas. Ay, qué lindo. No me aguanto la voz igual. ¿Eh? La voz. La voz, ¿viste? Viste que te escuchas la voz. Sí. ¿Y qué pasó cuando tu padre te dio, porque seguramente fue tu papá el que te dijo, ¿no querés venir a trabajar conmigo? O fue de un Alejandro, porque el Alejandro se metía. No, fui yo a la que le dije. Ah. Fui yo a la que le dije. Yo estudiaba teatro desde los 14. Digo, quiero probar con vos en la tele algo. No sé qué. Y mi papá no era regalón en el sentido de... Fácilmente. Vení, nena. Si no, si no te veía algo, lo mismo con mis hermanos y la música, ¿no? Y me dijo, sí. Y hacíamos eso que era todo improvisado. Y que yo me daba bronca porque decía, quiero estudiar una letra. Pero después, pasado el tiempo, digo, era difícil. Claro. Porque él me decía, acá empieza, nudo, desenlace. Y nos mandábamos. Y era un timing hay que tener. Y estaba buenísimo. Pero lo veo y lo extraño. Y ahora viene nuestro cumpleaños. Puntos. Claro, porque ustedes cumplían los años el mismo día. El mismo día. Qué lindo y qué complicado es a la vez. Porque después... Total. Sí. Es como... Sí. Siempre fue lindo y en un momento empecé a pensar, en un momento no va a ser lindo. Claro. Pero bueno. Sucede, sucede. María, yo soy de una generación que yo lo veía a ver Hugo. Y seguramente en las casas hay muchas generaciones que lo veían en todos los ciclos. Pero yo lo empecé a mirar en Super Show Infantil, después como conductor. Y lo amamos. A ver, Hugo. ¿A vos qué te pasaba con ese amor de la gente, de hombres, mujeres, chicos, chicas? Y vos, hija. A mí me pasaba que cuando hacía los infantiles... Sí, Super Show Infantil. ...me daba celos cuando los niños eran los de mi edad. Sí. Claro. Sí. Y además no podía ir a ningún lado con él. Me acuerdo que Little Park fui una sola vez. Ajá. Porque no podía caminar él. Ah, pues el público. Sí. Y entonces... Y los niños en esa... Sí. Entonces me daba bronca. Ajá. Después, obviamente, me encanta. Entendiste. Y por otro lado también siempre me preguntan y a mí me encanta porque no quiero que lo olviden. Pero a veces, viste, digo, ay, no me hagan acordar. Ajá. Estaba pensando en otra cosa y me acuerdo de papá y lo extraño. Claro. Pero bueno, venga ese amor. Claro. Se lo merece aparte. María, sos una excelente actriz. Le pidiste una oportunidad y seguramente no te regaló nada, como decís, sino que vio el talento que tenés porque te hemos visto actuando y sos excelente. Pero ¿en algún momento te pesó el apellido? ¿En algún momento esto de ser hijo de o no? No, porque en realidad cuando empezamos con eso, después ya me empezaron a llamar. Y nunca, nunca me planteé eso. Nunca. La verdad que me da mucho orgullo. Me gusta. Me gusta venir de ahí. Mi madre también era, o sea, mucho artista en mi familia. O sea, que fue casi como natural, fue orgánico dedicarte al mundo del espectáculo, ¿no? Sí, fue como así, fluidito. Nunca estuve como, ay, no, pero van a decirle porque trabaja, porque es la hija. Y si lo dicen, me importa nada. Pero nunca me pasó en mi cara. ¿Y nunca pensaste en otra cosa, qué sé yo, en haber sido, si no hubiese sido la actuación o en ser otra cosa? Cuando era chiquita decía que quería ser psiquiatra y vedette. Ah, bueno, ya bueno. Todo igual. Cualquier cosa. Claro. Y nada, y después fue solo, no sé, es como que no lo puedo, es como parte, ¿viste? Orgánico, fue orgánico. Es algo tan que me hace feliz estar arriba del escenario, sobre todo, lo que más me gusta. Por eso hablaba de vayan al teatro, porque esos momentos valen oro, valen oro reírse. Obvio. Y hoy esta María Carambula, ¿qué sueña a nivel artístico, a nivel personal? Sueño con tener alegría y dar alegría. Es como, no soy muy ambiciosa y sí tener más plata, es ser una Kardashian. Bueno, tampoco. Ahí me fui. Hoy, ¿cómo definirías tu presente? Hoy estás con mucho disfrute, bueno, como mamá también. Soy abuela, tengo un nieto que es divino, el abuelazgo lo recomiendo. Sí. No, 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 ser madre y no tener nietos es una estafa. No, no, tengan nietos. ¿Cuánto tiene? Cuatro. Guau, como pasa el tiempo. Sí. Hubo un momento, no hace tanto, que vi una foto con tu hija y no parecía tu hija, parecían hermanas. Ah. No sé cómo están hoy. Nos llevamos 18 años, pero igual no parecen hermanas. Claro, claro. Pero hace poco, el novio de la hija de Enigma, Nico Paul, es en la pareja de Cata, el padre de mi nieto, que tiene dos hijos. Oli tiene un novio, se llama Indio, y yo no lo conocía, lo conocía, que es divino, todos lo adoran. Y entonces, me dice, ¿vos sos la hermana de Cata? Ay. Nadie escuchó lo que me dijo él. Grábame esto. Grábame esto, Néstor. Claro, claro. Me dicen en el control que tenemos una sorpresita chiquita. A ver. Acá, hay algo que hiciste. A ver, señor Adelto, que entré el desgraciado, a ver. Hola, papi, temprano. Hola. ¿Cómo andas, mi amor? Qué divino que está, juventud, juventud. Sí, divino tesoro. Divino tesoro. Somos así, los chicos somos así. Es rapidito, papi, tengo que... ¿Qué es ese olor que hay? ¿Qué olor? Olor feo, hay un olor feo. ¿No lo sentís? Ah, ya sé, ya sé, porque es Nicho, el primo de Nacho. ¿Nicho? Qué amigo, tenés. Escuchame, pero ese olor, ¿qué es? Que tiene olor como a segundo tiempo, ¿qué? Ay, porque jugó un partido de fútbol, exactamente. Ah, jugó un partido de fútbol. Segundo tiempo, sí. Y no se baña después de jugar al fútbol, este es mugriento. Ahí, ahí tenía, ahí tenías 17. 19. Ah, 19. Sí, que aparte no me maquillé. Estabas blanca. No me maquillaba, me ponía, me pintaba la boca de rojo y salía. Oh, ahora digo, no, pará, píjate un poco acá. Claro, y ahí ya eras mamá. Claro. Claro. Hacia un año. Claro. Y creo que traña de tu viejo, fuera de las cámaras, digamos. ¿Qué momento era por ahí el de ustedes, el que más añorás? Todo, los asados, no hay asador. ¿Él hacía asado? ¿Él era el asador? Mejor asador no conozco, mi amigo Poli. Ajá. Pero hay, no, y los momentos, lo que pasa es que yo lo empecé a extrañar, esto es un embole, esta parte, lo empecé a extrañar ya cuando estaba el último tiempo enfermo, ya no estaba. Entonces, extraño hace mucho. ¿Te consentía? Sí. Desde la parrilla, ponerte los cortes que a vos te gustaban. Sí, el primero me lo da para mí, el que me gusta. Claro, bueno, la hija, mujer encima. Decime una cosa, tus hijos, ¿qué relación tienen con el arte? Bueno, mi hija, de hecho, es una borda, pero que no te puedo explicar, para marcas de ropa. ¡Wow! Todo con una locura. ¡Grosa! Y tiene mucha, dibuja genial, es muy, muy con sus manos. ¿Borda a mano o con maquina? A mano. ¡Wow! Y trabaja de uso, para marcas. Para marcas, y además da clases. Y mi hijo está ahí, terminó el colegio hace un par de años, en pandemia, empezó la facultad cambiando de, buscando el rumbo, cambió de carrera un par de veces, está ahí, estamos. Pero no con la actuación. No. No les pegó a ninguno de los dos. ¿Y el canto tampoco? ¿La música? No, mi hija canta divino, pero le da vergüenza. ¿Cuántos años tienen? Cata tiene 37 y Vito 22. Claro, claro. Pero además, ellos no querían acompañarme nunca al canal. Yo me acuerdo con mi viejo, era, ¿querés faltar al colegio para mañana ir al canal? Sí. Yo chocha, y con los libretos, y me gustaba. Y mis hijos no. Y a nivel actoral y de laburo, te hemos visto en tantas tiras. Hoy no hay ficción, lamentablemente, en la tele, pero sí hay en plataformas. Y bueno, y está el teatro, que está fulgurante. ¿Qué tenés pendiente? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería un proyecto que te encantaría hacer? Algo que me mueva. No tengo algo que diga... Ah, Elaine de Seinfeld. Pero ya está. Y no. Algo que me mueva, que me guste. A mí me gusta mucho más la comedia. Sí. Ese timing, esto que digo, ¿no? De pasarla bien. Ir a hacer funciones, a sufrir, no... Hay que poner el cuerpo. Recién dijiste que a lo mejor volvías en verano. Es porque ya estás barajando algo. Sí. Pero no quiero hablar, porque había otra cosa que al final se pasó para abril. ¿Y qué sería? ¿Buenos Aires? ¿Mar del Plata? No, nada. No se puede hacer nada. No salir a caer. ¿Y te hacés los autocasting, como hacen muchos actores? ¿Te va eso de... No, no me hacéis nunca autocasting. ¿No? Siempre me llamaron como porque querían que sea yo. Pero Farrell, casting. Ah, el Farrell es... Es mi... Es mi representante. Divino. Porque a veces nosotros los perdemos a ustedes con respecto a los representantes. Sí, claro. ¿No? Hoy pesan mucho los prensa. Claro. Entonces, de pronto no están tan presentes los representantes. Ah, bueno. Bueno, Farrell, una garantía. Sí. Claro. Está enamorado ahora, pero está bien, ¿no? O sea, no perdió el rumbo. Por eso el hombre cuando se enamoran, pierde. Yo no sé. No sabe nada. Mirá, no lo representante. De temporada. María, y en cuanto a las plataformas, te decía Susana de los autocasting, ¿por qué ha cambiado mucho lo que son algunos casting o el acceso a plataformas? ¿Vos estás teniendo algunas grabaciones? No, no. No. No, le decía ella que no. Pero no, ni siquiera propuestas, cosas así de analizar algunas. Sí, pero que se caen. Es un tema las plataformas. Es un tema. Porque elige, después elige otro más arriba. Claro. Además de estas chicas que fuiste a ver, a Urquiza, ¿qué otras obras fuiste a ver, María? Fui a ver, soy muy fan de Lorena Vega. Ajá. Es la que hacía, por ahí la conocen más porque en Envidiosa. La terapeuta. La terapeuta. La terapeuta. Genial. Sí, es genial. Muero por esa mujer. Bueno, y fui a ver un par de obras de ella, las cautivas y la vida extraordinaria, me volví loca. Tengo muchas ganas de invitarla acá al programa porque realmente la descubrí. Y pasa que está grabando en el barro, es una de las jefas del pabellón, de una en el barro del spin-off de Marginal. Perdón, se me seca la boca porque tengo una alergia. Toma, sí, estamos todos con alergia. Quedate tranquila. ¿Y qué te parece envidiosa esto de reírse? Me encantó. Porque Suar dijo que tranquilamente podría ser una tira para la televisión, pero no dio el presupuesto. Ay, qué pena. Igual van a ser segunda temporada. Sí, sí, sí. Ya está grabada. Pero me encantó porque aparte me hace, bueno, la que hizo la última, no sé si fue la última, la de Griselda Nina, me encantó. Y era una tira larga, eran todos que estaban geniales. Sí. Pero me encantó. Yo consumo mucho series y consumo mucho PIs. Ahora, María, volviendo un poco a la figura de tu papá, que además de ser actor tan gracioso, él tuvo una faceta de conductor, de programas de entretenimiento, fue muy recordado y aparte lo hacía muy bien. ¿No te picó el bichito de la conducción en algún momento de hacer algo similar? No, estuve con Matt Teico, que lo amo. Estuve en Mar del Plata, que tenemos esa foto con Dani. Qué joven. Sí, divino. Sí, divina. Y me gusta más la radio. Ah, la radio. Para co-conducir. Más que la tele. Sí, ¿por qué la radio? Pero no sé igual, porque era muy chica y estaba, nada, era como que estaba probando. Y Yankelevich me dijo, como que medio que me obligó, tenés que hacer eso. Yo quiero actuar. No, hacé eso y después volví y hice el gordo y el flaco con Janine Lunadé y Mesa. Qué lindo. Pero no me pasó como ese bichito. Bueno, para cerrar. Para que no digas, ay, escuchá, me fui a fui, yo quería hablar de teatro, de cine, de esto, del otro. Y siempre con lo mismo. La última pregunta, la fruticia de la torta. Estamos en pareja. Solita y tranquilísima. ¿Sí? Bueno, sí. Hay que estar sola y tranquila. Claro. Sola e intranquila no es lo mejor. No, no, no. Me encanta estar sola a mí. ¿Sí? Me encanta estar en pareja, pero digo, me gusta mucho estar sola en mi casa. Con tus cosas. Ay, sí, me encanta. Con tu tiempo. Y la pareja me encanta, pero no para convivir. Claro. Igual nunca digas, ¿no? Ya cualquier cosa que digas puede cambiar. Sí. Pero ahora no solita. No solita. Está muy linda. Ay, gracias. Bueno, te veremos, Dios sabrá dónde, si en Mar del Plata, si en Buenos Aires, si en Carlos Palo. Lo importante es verte trabajar y aparte, bueno, haremos los móviles, porque acá estaremos. Ay, divina. Siempre, siempre en ustedes ayudando a todos nosotros. María, sabes que te quiero. Y yo también. Te respeto, nos conocemos hace muchos años. Gracias por haber venido. Gracias, mi amor. Placer, ¿eh? Un placer. Gracias. Bueno, muy bien. Bien, seguimos. No, no tengo... ¿Con qué? Vamos, vamos a pasar a otro tema, que es el tema que nos ocupa a todos debido al cariño que le tenemos y al respeto como profesional de Jorge Lanata. fue una semana realmente muy movida, muy sentida, porque pensar todo lo que está ese cuerpo, está atravesando estas subidas y bajadas, ¿no? Bueno, no, no, ni hablemos del problema familiar que hay, que es tan triste por un lado, tan desagradable por el otro, las nuevas noticias de la justicia en torno a este caso familiar de Jorge, pero bueno, hasta hoy noticias... Sí, se habla... Sí, se habla... ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente que tiene que hacer? ¿Qué es la gente que ha hecho? Sobrepreso, diabetes, trasplantado, hace más de ciento y pico de días que fui internado. 120 pico. O sea, es realmente muy valorable lo que me dicen desde adentro del hospital italiano, que es un milagro todavía lo que está sucediendo con la salud. Lo que resiste ese cuerpo, ese corazón. Exactamente, resiste. Esa es la palabra, Roca, que me dijeron, resiste. Y aparte también de la pericia de los médicos, que son todos número uno a nivel mundial, no solamente de Argentina. Bueno, que están en una institución que es a nivel mundial. Muy prestigiosa y con los mejores profesionales también, ¿no? Rogamos a Dios que esto salga de la mejor forma. Para todos, no solo para él. Claro, claro. Aparte esto desgasta muchísimo a la familia. Física, psíquicamente, espiritualmente, el ambiente de sanatorio, por más sanatorio que sea, más comodidades que tenga, no importa. Sí. Sí, es doloroso. Es alienante. Realmente es alienante. Tanto tiempo dentro de un sanatorio. Para el paciente no hablen, para la familia no terminan desbastados. Recibiendo información, a lo mejor lo dijeron recién, yo chequeando no los pude escuchar, dicen que el lunes harían la próxima, que es para unir el intestino. Claro. Claro, la intervención. De todas maneras, él está sedado. O sea, no quieren decir inconsciente porque no es la palabra, no es que perdió la conciencia, sino que está químicamente sedado. Entonces, lo que nos consuela de alguna manera es que él no se está dando cuenta de todo esto que sucede. Claro, tal como en un sueño. Lo último breve es que Bárbara Lanata ayer salió a hablar por primera vez, la hija mayor de Lanata, donde ella reafirma que Elba Marcovecchio robó en su casa. Están estas acusaciones, la interna que sea en este medio también, de la internación de Lanata, también es muy delicada. Y va a ser mucho más lamentable cuando esto termine verdaderamente en la justicia, las acusaciones penales. Pero bueno, nos vamos rápido, un corte, tenemos mucho más programa. Vamos, dale. Bueno, muy bien, y volvemos al móvil, volvemos a la calle Corriente con Maribel Leone y un querido amigo, Gonzalo Heredia. Allá está, allá los tenemos a los dos. Buenas tardes, ¿cómo va? Gracias. Y bueno, estamos acá hablando con Gonzalo en El Picadero, donde hace La Mentira. No sabe los proyectos que se vienen para el año que viene, teatro, libro, de todo. Pero bueno, por lo pronto está encabezando esta obra en El Pasaje con Eleonora Wexler y un gran elenco. Susi, te está escuchando. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Tanto tiempo, ¿todo bien? La verdad que sí, la verdad que hacía mucho que no estábamos en contacto, Gonzalo. Tanto tiempo que te diría... El micrófono lo tiene ella. Te diría que te veo más delgado. No. Puede ser, ¿no? Mirá, mirá, mirá qué observación. ¡Epa! La verdad que no estoy tan relacionada con el cuerpo últimamente. Estoy nadando, voy a nadar dos veces por semana, pero no tengo la relación que tenía antes con mi cuerpo. Mirá. Pero yo te estoy viendo corte americano, o sea, te estoy viendo de la mitad del tórax para arriba y yo me refería a la cara, ¿no? Te veo más delgadito y si estás haciendo natación es el mejor deporte para estar en forma. Pero me refería a tu carita que la veo... Sí, sí, la cara. Sí. Yo, mirá, descubrí la natación en la pandemia, descubrí la natación y la verdad que me enamoré y tuve una especie de obsesión porque me... Me compré todos los elementos para practicarlo, para entrenarlo y estoy como con eso. A veces tengo semanas que voy más, semanas que voy menos, pero estoy como muy obsesionado con la natación. Claro. Bueno, dicen, aparte lo dicen los médicos, que es el deporte más completo. Sí. Así que, bueno, le estás dando a tu cuerpo una vida más que sana. Tratamos, ¿viste? Tratamos. Ya empiezan a aparecer las cabanas, empiezan a aparecer toda la cosita, hay que cuidarlo un poco más. Hay que cuidarlo. Escuchame, ¿cómo anda esta mentira que los hemos acompañado al comienzo, en el debut? Y me imagino que, bueno, no es lo mismo las primeras épocas que ya cuando están aceitaditos. Bueno, la verdad, mirá, estamos muy contentos. Sí, yo me acuerdo que cuando ustedes vinieron a hacer la nota con Eleonora, yo llegué tarde porque me confundí de día. Ah. Genial. Y no, y no, y no pude, y no vine y dije, ah, pero, eso hay, bueno, cosas que pasan, ¿viste? Más cuando tenés dos hijos y todas esas cosas que pasan. Y me acuerdo que vinieron y hablaron con Eleonora y parece que ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado un mes. Mirá. Y en este mes lo que nos pasó con la obra de teatro es que tuvimos una reacción que, de hecho, han venido conocidos, periodistas, colegas también. La gente, el público, tiene una reacción durante la obra de teatro que a mí nunca me tocó vivir, que es la primera vez que me pasa algo así. ¿Vieron cuando nuestras tías, mamás, veían la telenovela y le hablaban al televisor y reaccionaban y decían cosas como, no digas, no se te ocurra decirle? Entonces, bueno, eso es lo que pasa en la obra con el público. Hay algo de la interpelación que el público habla en escena como si fuera una telenovela en vivo. Bien. Digo, sin faltar al respeto, no hablo de eso, no es que la gente habla, no, no, no. La gente se siente tan identificada con la historia que por momentos le sale hablarle, decirle, aconsejar a cada uno de los personajes. Y eso es algo fantástico, yo la verdad es que nunca lo había vivido. Maravilloso, te diría. Tendría que ir cuando vaya a verla yo, ¿no? Sí. Ojalá que pueda escucharlo eso porque, o sea, se... Experiencia, diferencia. Se compenetran. Sí, se compenetran tanto en la historia, ¿no? Que forman, pasan a formar parte... Bueno, mirá, hace poco vino Carlos Rottenberg, estuvimos cenando con él, no sé qué, y él escribió un tuit hablando de esta especie de fenómeno que pasaba con la mentira, de que la gente reacciona en vivo. Hay una escena muy puntual en donde un personaje le revela a otro personaje, le revela algo. ¿No sabés el silencio en ese momento? Sí. De hecho, una vez pasó que la gente hablaba, no solo mujeres. O sea, esta es una obra como bastante masculina en ese sentido, que el hombre opina, que el hombre se involucra y que el hombre se siente interpelado. Y se ríe muchas veces de eso, claro, porque usa también la obra para quizás reírse de ciertas cosas que ha vivido. Pero es un fenómeno como bastante extraño y hermoso a la vez. Gonzalo, felicitaciones. Te vi los primeros días cuando debutaron. Me encanta Leonora, es fabulosa. Pero me parece que el tema de la obra interpela a todos, porque es universal. No sé cómo es en tu caso personal, si querés contarlo. ¿Vos, por ejemplo, preferís decir la verdad a todo o frente a algo preferís callar? Por ejemplo, yo lo pensé para no herir. Cuando yo la vi, pensé eso. Digo, ¿es necesario esto? ¿O mejor para no herirte a un ser cercano y decir la verdad? Porque ocultar no es mentir, me parece. ¿Omitir? Omitir, no sé. No sé cuál es tu pensamiento. Bueno, es un pensamiento bastante amplio. Sí. Como se ve que es el tuyo también. Claro. Creo que la mayoría tenemos. Exacto. No sé si hay un lugar, ¿viste?, como tan concreto con respecto a la idea de lo que es la mentira y lo que es la verdad. Yo creo que hay puntos de vista y existe una cierta verdad relativa y una cierta mentira relativa también. Yo te puedo hablar, no sé, de la experiencia de omitir ciertas cosas, que lo he hecho y lo hago con mis hijos. Claro. Cuando mi hija me muestra un dibujo, yo digo, qué hermoso, qué hermoso lo que hicí. O hace una pirueta, vengo de mi casa recién y que me mostró seis piruetas juntas y bueno, ya como la sexta pirueta era como rara, ¿viste? No, como qué linda. Es olímpica ya. Es una forma también de mentir si uno se para en un cierto lugar. Después también hay algo en donde uno quiere evitar cierta confrontación o cierto lugar de conflicto en donde también puede como evitar decir o construir un relato desde otro punto de vista. Yo creo que eso es muy relativo. Lo que pasa con la obra de teatro es justamente eso. Es una situación o son situaciones que todos hemos vivido en alguna forma. Exacto. Yo sinceramente prefiero no enterarme de ciertas cosas. Si me van a lastimar o me van a afectar o si la otra persona considera eso, me parece que está bien. El tema es cimentero. Cimentero es un problema. Gonzalo, soy Gustavo Méndez. También quiero felicitarte porque aparte del entusiasmo que mostrás por esta obra, estuviste en Valencia con El sabor del silencio, un estreno de este año de la serie que está muy buena, que la estrenaron en Flow, así que felicitaciones por eso. Te quiero preguntar por lo que decía Maru, nuestra compañera que está ahí con vos. ¿Qué se viene en series? ¿Qué nos podés contar? ¿O vas a hacer cine? ¿El libro? Contanos un poco qué es lo que se viene. Mirá, ahora estamos con la mentira. Vamos a estar hasta diciembre. Bien. Acá en El Picadero. Posiblemente en enero y febrero vayamos al Teatro Astros, que es un teatro un poco más grande, porque también es lo que está pasando un poco con la obra, que El Picadero es un teatro hermoso, pero tiene localidades que no pasan a 300 localidades, el Teatro Astros es un poco más grande. Y está pasando esto con la obra, que la gente acompaña, que la gente viene y eso da mucho placer. Entonces la idea es hacer temporada acá, en enero y febrero, en El Teatro Astros. Después, por otro lado, el año que viene, sí, yo lo anuncié en Instagram, creo, compramos los derechos con Joaquín y Bauti y la Viaguerre, los derechos de una película que a mí me gusta mucho, que se llama Coherence, que se estrenó en el año 2013, es una película norteamericana que habla un poco de lo que son los universos paralelos, pero en realidad se pone en el lugar de la pregunta es, ¿cómo hubiese sido tu vida si hubieses tomado otra decisión? ¿Qué hubiese pasado? Y digo, como encontrarte con esas decisiones no tomadas, ¿no? Hay algo de eso que cuenta la película. Y la idea es, bueno, yo voy a hacer la adaptación teatral y también es actuarla, así que muy expectante y muy contento con eso. Vamos a hacerla en abril, mayo del año que viene y después sí, recién hablábamos un poco de esto, de que el año que viene también sale la tercera novela, mi tercera novela que se llama Extranjera y que va a publicar la Penguin y eso va a ser el año que viene, también seguramente la presentemos en la Feria del Libro, en abril y mayo también seguramente. ¿De series nada? Más o menos todo, algo así. No, había idea de hacer una segunda parte del Sabor del Silencio, pero no sé qué pasó, no quedó en nada y no, no, por ahora no. Gonzalo, y en el medio de todo esto también te das el tiempo para escribir en X, que sos muy activo y ahí no sos nada mentiroso, sos como muy frontal, ¿no? Soy bastante irónico ahí me parece, más que mentiroso, algo como un juego, creo que las redes sociales es un poco eso, es un poco la ironía, es un poco la acidez, ahora no estoy tan compulsivo escribiendo, estoy un poco más tranquilo, creo que la red social está un poco más violenta y está un poco más intransitable por momentos, ya no hay tanta ironía, ya no hay tanta risa, no hay tanto de eso, sino que es por momentos de verdad que no, te agobia un poco, te afixe un poco, más allá de que uno puede entender cuál es el juego de la red social X, uno puede entenderlo, pero ya a veces no te dan ni ganas de hacer una ironía o tirar un comentario ácido o lo que sea, porque de verdad que es muy violento, muy violento y aparte creo que ahí cada vez más está puesto el ojo en la red social, en lo que se escribe y lo que no se escribe en todo sentido, creo que hay personas que están esperando leer tal o cual cosa para construir una fake news o lo que sea, o para utilizarlo políticamente, para A o para B, y creo que hay muchas personas que trabajan de eso y tienen cuentas, miles de cuentas y se dedican a hacer eso. Claro, Gonzalo, y en base, Gonzalo, de lo que no haces en lo que es X, si lo haces en el streaming, porque te vemos en Galanes en temporada baja con Esteban Lamote, que a veces también has hecho confesiones íntimas de cosas que está bueno fuera de contexto, quizás también hablas más distendido, sí, de gustos, preferencias sexuales y cosas que le gustan la intimidad. Hay que escucharlo, hay que escucharlo. ¿Cómo te ubico? ¿Cómo te ubico? ¿Qué días estás? Y bueno, lo hablaste vos. Eso les gusta. La media floja, dijo. Bueno, pero eso lo haces vos, vos nos vas de comer, vos nos tirás. Abriste la puerta. Él y Lamote. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo, entiendo que gusta que diga lo de la media floja. Le calienta la media floja. Lo de la pierna, lo de la pierna media que raspa. ¿Qué es eso? A ver. Me estoy enterando en este momento. Me pasaron el dato y dije, uy, no podemos dejarlo pasar. Pero ahí te encontrás más distendido. No, no, bueno. Creo que el streaming es un poco eso también. Es un programa que sale muy tarde, sale los martes de 23 a 01. Y también es un lugar donde vamos a reírnos y divertirnos. La premisa es estos dos ex galanes que en su momento tuvieron como su época de glamour y su punto álgido. Y ahora con esta nueva generación de streaming están reinsertándose o buscando un lugar nuevo. La premisa más o menos es eso. Y desde ese lugar nos reímos a nosotros mismos. Y a veces salen confesiones como esa. Pasa que tengo un compañero que habla mucho, mucho. Esteban. A veces, bueno, uno tiene que seguirlo y tiene que hacer como, bueno, nada, decir ciertas cosas. Muchas cosas son verdad y algunas cosas son bastante exageradas. Pero lo de las piernas medio rasuradas lo confirmo. Escuchame una cosa, vos creo que no te considerás un ex galán. Porque estás en una edad maravillosa para seguir siéndolo durante muchos años más. Sí. Pero no hay más novelas. Ah, pero bueno, van a volver. Pronto, pronto, van a volver. ¿Vos decís? Sí. Yo tengo esperanza. El año que viene. Yo tengo esperanza. Sí. Bueno, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Porque, bueno, es una industria que todos extrañamos. Aparte te das cuenta con la ficción ahora argentina que extrañaron en la nueva plataforma, en Netflix, envidiosa. Sí, muy bueno. La gente quiere. Hay un público que acompaña, hay un público que gusta. Sí, es una cuestión también de historias, es una cuestión de... Guiones. De nuevas historias para contar, de nuevas formas y demás. Es solo una cuestión de eso. Pero te das cuenta que el público está, es un público cautivo, es un público que acompaña, es un público que le gusta la ficción nacional. Más allá de que siempre ponen que la ficción nacional es una mierda y nos quieren hacer creer de que todo lo de afuera siempre es mejor. No. A veces sí, y a veces no. Creo que es una industria como cualquier otra, pero que hay mucho talento, y no solo delante de cámara, sino que detrás de cámara. Esa es una frase muy trillada la que digo. Pero creo fehacientemente en eso. Por algo pasa lo que pasa con envidiosa. No, y a tabuno. A tabuno no hace mucho a tabuno. Claro. El primero de nosotros. El primero de nosotros. O sea, yo creo, yo sé que siempre hay detractores, ¿sabés, Gonzalo? Pero creo que la ficción argentina, los actores y actrices argentinos hicieron la televisión desde hace 60 años. Y el público se nutrió de todas las novelas que hubieron. Vos eras muy chiquito, yo era muy jovencita cuando mirábamos las de nuevo. Bueno, pero me acuerdo, me acuerdo de todo. Bueno, pero viste, Nené Cascallar, Migré y tantos otros que hicieron la televisión. O sea, y ahora siguen habiendo excelentes escritores. Lo que pasa es que falta el dinero, falta la plata. Y eso es lo que... Sí, sí, entiendo, entiendo, yo entiendo, mirá, pero creo que es más allá también de la plata a veces, ¿eh? A veces, a veces. Creo que hemos aprendido, no sé, desde la época, creo que cuando fue el último estallido social y económico, hablo del 2001. Creo que a partir de ahí se empezó a construir, a reconstruir, la industria específicamente, la industria teatral, la industria cinematográfica, desde un lugar mucho más ingenioso mucho más honesto y creo que aparecieron y fueron apareciendo grandes cineastas, grandes realizadores, grandes escritores también. Yo creo que ahora estamos viviendo algo bastante similar en ese sentido y creo que también va a pasar lo mismo, ¿no? Creo que sea una cuestión de plata, creo que a veces es una cuestión, a veces, es una cuestión de contar ciertas historias, encontrar ciertas identidades y utilizar las nuevas plataformas, las nuevas formas, hablábamos de Blender hace un rato, digo, nosotros posiblemente en Blender empecemos a hacer una ficción de 5 o 6 capítulos, también con esta premisa de los ex-galanes que viven en un mundo ficcional y vienen a un mundo real, digo, es más una parodia, una comedia, pero es también una nueva forma de narrar y creo que pasa por una cuestión de ideas a veces. Gonzalo, querido, tengo que entregar hoy, encima me pidieron un minuto antes y estamos en la hora exacta. Te mando un abrazo. Cuando te piden entregarlo, vos vienes que... Voy a ir a tu streaming. Bueno, de la tele soy otra mujer. Te mando un beso, un abrazo enorme. Chau, un abrazo a toda la gente de La Mentira. Pronto los voy a ver. Chau, chau, gracias. Gracias. Picante. ¿Cómo estás? Te la tiró. ¿Cómo estás? Picando. Señores, hasta mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde a Karim Placabres y lógicamente por el 9. Chau, chau. 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 Chau, chau.